Hola que tal a todos, en el video del día de hoy vamos a ver un procedimiento genérico para realizar la instalación de AntLR sobre un sistema Unix, específicamente sobre Ubuntu Linux LTS. Este video es parte de una miniserie de videos en la cual yo estoy creando analizadores léxicos y sintácticos para la implementación de compiladores, pero por la popularidad y sobre todo por la relativa complejidad de AntLR. En el caso de AntLR lo voy a dividir en tres etapas. Este primer video en donde realizo la instalación, un segundo video donde ya creamos y exploramos la gramática más a fondo y ahí revisamos cómo crear una implementación de listener que entre otras cosas sirve para ejecutar acciones desde AntLR y un tercer video para implementar la alternativa a los listeners que son los visitors, en el cual también podemos personalizar el recorrido del árbol de análisis sintáctico y la ejecución de acciones en Java. Entonces no se olviden de compartir y comenzamos. Ok, en este momento yo estoy utilizando Ubuntu LTS y como ya se imaginarán el primer paso suele ser entonces que coloquemos una terminal. Ahora bien, debo advertirles que si ustedes realizan una búsqueda dentro de los repositorios de Ubuntu o realmente de cualquier distribución Linux seguramente van a encontrar AntLR. AntLR es bastante importante para la generación de parsers y por lo tanto es bien común encontrarlo en los repositorios de Linux. De hecho si ya instalaron Maven, ya instalaron Ant o alguna otra cosa es posible que tengan instalado AntLR. Pero esta instalación siempre tiene dos detalles. Número 1 no siempre tienen la última versión, entonces si observamos acá la versión disponible en Ubuntu es la 472, pero la que se encuentra en el website es la 4101. Y segundo, esta versión viene destinada únicamente para crear y compilar gramáticas. Y AntLR tiene otras utilidades bastante interesantes para la ejecución de la creación de gramáticas, pero como desarrollador. Herramientas para hacer pruebas, herramientas visuales que vamos a probar en este momento. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es que generen un directorio en el cual puedan almacenar las bibliotecas Java y también puedan almacenar un script para invocar directamente ante el ER. Por ejemplo, este directorio yo lo voy a borrar o el directorio que yo suelo utilizar siempre en sistemas Linux es el directorio OPT directamente en Home. Entonces lo creamos como OPT y dentro de OPT, siendo esta la ruta completa, voy a crear dos directorios más. Un directorio enfocado en el almacenamiento de bibliotecas y un directorio enfocado en el almacenamiento de binarios o de scripts. ¿Con qué objetivo? Simplemente tener orden. Posteriormente de esto, entonces procedemos a descargar AntLR, AntLR la versión completa. Y ojo que tiene que ser la versión completa para que todo lo que veamos en esta primera parte del video funcione. Realmente es pequeñito, son aproximadamente 3 megas y podemos entonces almacenarlo dentro del EF. Muevo entonces desde mi directorio descargas el YARP de AntLR hacia acá y vemos que en el directorio Home Toxture OPT LIV ya se encuentra AntLR 410. Recuerden esta ruta que nos va a servir. Durante el video entonces ustedes van a ver que yo utilizo el comando pushd que recuerden que directorio me encontraba acá para volver a regresar sin tener que hacer la navegación. Y como primera tarea suele ser agregar AntLR descargado hacia la variable classpath de mi sistema. Lo cual puedo hacer manipulando entonces directamente en Home el archivo bash.rc con su editor favorito. Yo voy a utilizar BI pero pueden utilizar cualquier otro. Entonces para los que no están muy familiarizados en cómo funciona Java, Java utiliza la variable de entorno classpath para determinar cuáles YARDS se van a unir al contexto de compilación. En otras palabras el classpath de Java son todas aquellas bibliotecas ya compiladas que me sirvan para compilar un programa valga la redundancia o para ejecutar un programa y debemos de cumplir algunas reglas. La regla número uno es que nosotros agreguemos el directorio actual con el classpath. De lo contrario cuando estemos compilando no va a funcionar si tenemos el directorio y en el directorio el YAR file y los class files previamente compilados. Segundo entonces vamos a agregar la ruta de AntLR donde descargamos el donde colocamos el YAR file. Yo lo había copiado en el portapapeles que es home structure OPT-LIF y como no me recuerdo voy a navegar nuevamente. Entonces dentro de OPT-LIF se encuentra AntLR completo. Entonces lo vamos a pegar. Este debería ser el segundo elemento del classpath y si por alguna razón otro directorio, otro ejecutable, otro que se yo elemento dentro del sistema crea su propia variable classpath. Queremos que sean compatibles. Entonces agrego como tercer elemento de la variable otra vez la lectura de la variable classpath si ya llegara a existir en el sistema. Entonces cargo de nuevo al entorno su valor y al ejecutar classpath vemos que se encuentra el directorio actual, la ruta hacia AntLR y quedó abierto porque no había una variable classpath en mi sistema. Si en algún momento la ha de haber igual el sistema va a ser compatible. Regresemos entonces a la ruta anterior con OPT-D. Yo me encuentro nuevamente en OPT-LIF. El segundo elemento entonces suele ser la creación de un script para invocar directamente ante leer y para este script yo voy a necesitar nuevamente este valor así que de una vez lo copio. A este script dentro del directorio bing le vamos a nominar AntLR4 y va a llevar los siguientes elementos. Como número uno yo agrego entonces quién va a ser su intérprete que puede ser bingbash sh dependiendo la terminal que ustedes utilicen y luego voy a tener la variable classpath como la variable del directorio actual, la ruta hasta donde se encuentra AntLR4 y posteriormente si hubiera en el entorno también un valor de classpath, la variable classpath. Posteriormente entonces yo envío a invocar el YAR o específicamente la clase que lanza AntLR4 utilizando para esto Java. Y va más o menos así. Java menos classpath el contenido de classpath y luego org AntLR4 tool y que reciba como argumento cualquier cantidad de archivos variable. La hacemos ejecutable y probémoslo directamente sin argumentos. Si el script está bien vamos a ver que se lanza AntLR parcer generator la versión 4.10.1. Entonces ya tenemos listo el script que invoca al classpath en el cual se encuentra AntLR completo y lo puedo utilizar directamente desde la terminal. El problema es que si yo por ejemplo lanzo una terminal nueva todavía tengo la versión del sistema. Necesito que esta tenga prioridad y para eso utilizo la variable path. Nuevamente voy a llevarme esta ruta y por cuestiones didácticas navego entonces a home. Primero guardo el directorio actual, luego me dirijo a home y dentro de home vamos a manipular nuevamente base rc. En base rc entonces yo agrego la variable path que ahora debe de incluir dos elementos. La nueva ruta para mis scripts y si ya existía una variable path que esta sí seguramente existe, se lea su valor anterior. Similar a lo que habíamos dicho en otros videos por ejemplo yo aquí tengo una ruta de otro compilador. Si estoy contento entonces con el contenido guardo, actualizo el valor en el entorno y podríamos probar una tercera terminal en la cual yo nunca he utilizado AntLR4 y vemos que ya se encuentra la versión 4.10.1 en el sistema. Entonces ya tengo todo listo para empezar a crear mi programa. Voy a crear entonces una mini gramática que tenga dos elementos un reconocimiento de token simple con identificador, una secuencia de tokens como que uno esté a la derecha de otro y que veamos en funcionamiento como AntLR4 puede utilizarse para generar una gramática. Entonces para esto voy a crear un directorio de trabajo, lo denominamos AntLR4Demo y dentro de AntLR4Demo voy a crear una gramática. La gramática se va a denominar hello.g4. El nombre del archivo debe de coincidir con el nombre de la gramática. Por lo tanto yo agrego el nombre denominado hello y voy a agregar entonces algunas reglas. Los símbolos por convención dentro de AntLR4Demo, o sea los elementos de la gramática suelen utilizarse con minúsculas. Decimos entonces hello y debe de ir por una secuencia o en la secuencia debe de llevar un identificador denominado ID. Luego de esto tenemos ID, el cual debe de ser reconocido como una secuencia desde la ala Z en letras minúsculas. Y podríamos tener también un identificador de espacios en blanco para descartarlos. Recordándoles que suelen ser espacio en blanco, tabulador, carriers return, nueva línea y de momento no hacemos nada más que decir. Esto puede aparecer una o más veces y simplemente nos lo saltamos. Entonces noten que diferente de Lexicop Flex Bison YACCC, acá podemos escribir directamente las reglas para reconocer los lexemas y también la secuencia de parsing o la gramática para el analizador sintáctico. Entonces es una de las cosas que a mí me gusta bastante de anteler. Una vez lo hemos escrito, entonces podemos proceder a generar el lexer y el parser utilizando anteler 4 y la gramática. Si todo está bien, vamos a obtener como resultado algunas clases base, específicamente una clase para el lexer, una clase para el parser y una clase para el listener en la cual nosotros heredaríamos o implementaríamos la interfaz para colocar nuestras acciones, lo cual vamos a ver en la siguiente sección del video. Si todo está bien y el classpad también es correcto, entonces puedo proceder con javac asterisco punto yao. Se reconocieron todas las clases y vemos que se generó el archivo punto class, lo que significa que mi parser ya es compilable. Ahora bien, podemos utilizar estas clases dentro de un programa en java, que es lo que comúnmente se hace, pero anteler también me ofrece una clase para ejecutar las pruebas directamente en la línea de comando. Sin embargo, el nombre de la clase, como ya se dieron cuenta, es muy largo. Entonces lo que se suele hacer es crear un alias dentro del sistema. Siempre utilizando bash-rc, vamos entonces a navegar hacia el directorio home y manipulamos bash-rc y luego de nuestros exports voy a agregar un alias. La convención suele ser que este alias sea grama-rom o grom que va de la siguiente forma. Digo que java va a ejecutar la clase org-anteler-v4-runtime-misceláneos-test-rig. La actualizo en el sistema y para comprobar si es funcional, regreso al directorio donde ya se encuentra mi gramática. Les recuerdo que aquí está todo compilado y vamos a proceder entonces con g-wrong-hello, que es el nombre de la gramática y que en este momento trabaje en modo tokens. Entonces en modo tokens yo puedo colocar cualquier cosa, por ejemplo Juan, Paco, Pedro, Elamar. Y de acuerdo a la especificación de la gramática, yo ni reconozco mayúsculas ni debería de llevar una secuencia infinita de lexemas. Si lo ejecuto de esta forma, presiono control-d, presiono enter y luego control-d. Vemos que son puros errores léxicos que no se reconoce el lexema. Si por el contrario, yo lo vuelvo a ejecutar, pero esta vez utilizo por ejemplo hello world. Presiono control-d. Vemos que aquí se reconoció hello como un símbolo porque no tiene un lexema en particular. Word como parte de los lexemas especificados como id y en don't file, lo que significa que el archivo, o en este caso la entrada que yo hice de tokens, es legal para la gramática y puedo proseguir. Si yo quiero una representación un poco más formal, entonces en lugar de emitir los tokens con g-wrong, yo puedo emitir el árbol de análisis sintáctico. Este técnicamente todavía no es el ast, sino el árbol de parsing, el cual se puede modificar a mano para hacer un ast. Generamos entonces hello rtree. Yo digo que quiero reconocer hello mundo. Control-d y vemos que se reconoció la raíz que yo efectivamente había colocado dentro de la gramática y esta raíz deriva entonces en hello id. Estas son sus producciones, con lo cual me dice la cadena se aceptó, se generó el siguiente árbol de análisis sintáctico y todo pareciera estar bien. Dependiendo cual sea el objetivo con el cual estén creando las gramáticas, existe un tercer modo que es el modo visual. Yo podría colocar hello mi mundo, presiono control-d y también se genera una representación del parse tree o del árbol de análisis sintáctico, solo que en esta ocasión utilizando una representación visual. Veo que r fue la raíz de hello mi mundo. Y con esto nosotros tendríamos ante el r configurado como una parte global del sistema y podríamos proceder a crear directamente en la línea de comandos nuestros parsers o hacerlo un poco más ordenado en un proyecto en Maven, lo cual vamos a hacer en unos instantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer?